Música Música Casi cayó, mi hermano. Claro, ¿jue la guba loco? ¡Otra vez que, larga, guba loco! ¡SARGAY, guba loco! ¡El viejo, buras! ¡Cuáles, guba loco! Casi cayó, mi hermano. Claro, ¿jue la guba loco? ¡Otra vez que, larga, guba loco! ¡LARGAY, guba loco! ¡Ey, guba loco! ¡Verano, guba loco! ¡Gracias! ¡Gracias!